En este momento se están elaborando de cada punto que se va a tratar en el orden del día las respectivas carpetas con el desarrollo de cada uno de ellos para entregarles a aquellos que vengan, que hagan acto de presencia en el plenario previsto para el próximo lunes 28, aquí en la sede de la delegación Belvin. Bueno, los puntos del orden del día son entre 5 y 6 puntos más o menos que estarían dirigidos, por ejemplo, al tema del plus médico, un tema que es bastante recurrente ya últimamente, pareciera que es remanido pero no deja de ser una realidad y que no la podemos, no es cierto, soslayar. Por otro lado, el acceso a la tierra social, porque todos tenemos en cuenta que la gente hoy por hoy para poder acceder a un crédito en la vivienda tiene que poseer el terreno. Y si compra el terreno no le alcanza para poder comprarse o acceder a un crédito para la vivienda. Tenemos la ratificación al proyecto en danza sobre la regulación del derecho a huelga en la provincia de Córdoba, que en principio fue rechazado por las distintas delegaciones en el momento que se iba a dar tratamiento parlamentario en la provincia. Tenemos por otro lado el tratamiento también del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Por otro lado, también queremos tratar la ley 10.078, que es la que pospone por el término de 6 meses la aplicación de los aumentos de salario que se le dan a los activos con respecto a los pasivos en la provincia de Córdoba. O sea que sobre esos temarios creo que va a girar el plenario del próximo lunes, que estimo que nos va a llevar bastante tiempo porque son temas que van a requerir un amplio debate de todos los presentes. ¿Hay destacados dirigentes a nivel provincial que han confirmado presencia? Bueno, en principio nosotros hemos cursado invitación a las dos delegaciones de CGT en Córdoba, porque sabemos que hay dos representaciones, una que es Rodríguez Peña y la otra es Checabuco. En principio, bueno, estaría confirmada la presencia del compañero Montserrat de UPC, el compañero Pien también estaría pronto a confirmar por el CEP, un compañero de Luz y Fuerza también estaría presente, lo que no sabemos todavía concretamente quién va a ser la persona que va a representar a ese sindicato. O sea que estamos tratando de lograr invitaciones también a otras delegaciones o a aquellos que están en este momento en formación, pero que tienen representación y vida activa en distintas localidades de la provincia de Córdoba. Inclusive ha comprometido la presencia General Roca, Marco Juárez, San Francisco, Villamaría, Río Cuarto, La Bulage, o sea, son distintas delegaciones que en principio estarían presentes el próximo lunes.